La hija del gobernador no me interesa en lo más mínimo como mujer No se lo he preguntado Pero yo quiero aclarárselo No tiene caso Si tiene uno y muy grande No me diga, ¿puedo saber cuál? Por supuesto Que usted me atrae como no me ha traído nunca una mujer Con estar a su lado Seguramente dentro de poco vendrá el millonario San Genís No sé si sabrá usted que heredé la mitad del club y del fraccionamiento Mi padre era propietario junto con Bernardo Duarte de este consorcio Y como usted comprenderá, tengo que atender a los socios y futuros poseedores de terrenos Sobre todo a Rodolfo San Genís En parte sí ¿Se reserva para él? Me reservo para la prosperidad del consorcio Un futbolista y el visitante eventual no es como los clientes interesados en el club En cambio el millonario San Genís utiliza todas sus instalaciones y está por adquirir varios terrenos Parece que usted no me ha entendido señor San Genís No me vendo Por nada No pierda su tiempo, no tengo precio No insista más con sus regalos Porque siempre se los devolveré No acepto que me lo devuelva, no lo quiero Ah, pues entonces tíralo a la basura Si usted no lo quiere, menos lo quiero yo Divorciarme de relato ¿Estás loca? ¿Divorciarte con un niño y con otro en camino? No puedo soportar que mi marido me engañe, inocencia Angélica Si eso es verdad, debe ser algo pasajero No, no tan pasajero Renato está muy frío conmigo Creo que he sido clara con usted Yo diría soberbia Porque le rechazó sus regalos Porque lo hace de mala manera Es que usted no entiende, señor San Genís No acepto regalos de hombres Porque implican un compromiso Una compra de su parte y una venta de la mía No es esa mi intención No soy hipócrita De veras Solo quiero halagarla Con la intención de que yo le devuelva su halago Y eso es imposible Absténgase de comprarme, señor San Genís No lo va a lograr nunca Regalo que me mande, regalo que le devuelvo Ya me aceptó unas flores Eso fue suficiente para que usted se confundiera Así que ni flores se molesten mandarme Porque igual se las voy a devolver Por eso me gusta Por ese carácter Por esa firmeza Por esa altiva dignidad que tiene ¿Tiene usted un bebé en la casa?